Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Por cierto, ya el típico abrazo a todos mis amigos de los Estados Unidos de Norteamérica que están laburando allá, mis exiliados económicos. Saludotes a todos los que están también en Canadá, Alaska y nuestra hermosa República Mexicana, no se diga. Centroamérica y el Caribe yéndonos hasta la Patagonia, hasta Tierra de Fuego, más para allá, ya llegando hasta la Antártida. Y por supuesto, todos los trotamundos que andan de vagos por el globo terráqueo de habla hispana también. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues es nada más y nada menos que ya salió ese presunto que denunció a Enrique Peña Nieto allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese presunto que dice en el Twitter Enrique Peña Nieto que le tiene ahora sí mala fe a él, dice Peña Nieto. Peña Nieto ya sabía quién era. Nada más que no nos quiso decir su nombre en el Twitter. Pues ya lo fue y lo denunció a los Estados Unidos de Norteamérica porque este personaje de la política y de los empresarios que es el que denuncia, este señor, ahorita les voy a decir su nombre, ustedes tranquilos, ahorita les voy a decir su nombre, este señor trae el pleito casado también con Andrés Manuel López Obrador. Con lo cual no presenta las pruebas necesarias para poderlo incriminar a este expresidente de México, pero sí va y las presenta a los Estados Unidos de Norteamérica para que ya le lleven su juicio y a este señor de Enrique Peña Nieto. Pero vamos a ir a la noticia poco a poco y se la vamos a ir desdeñando ahí para que nos vayamos entendiendo. El entorno de Peña Nieto, o sea, los amigos de Peña Nieto y Peña Nieto. ¿Quiénes son los amigos de Peña Nieto? Videgaray, Nuño, Osorio Chong ahí más o menos, Emilio Lozoya Austin, el que anda prófugo, que le dijo Andrés Manuel López Obrador. Para que me encuentres va a estar muy difícil, pero aquí ando, lo desafió y muy fuerte a través de su abogado, el señor Coelho o Coello, como le quiera mandar, pero no Coello, como el que dijo Javier Lozano en aquella ocasión. Pero bueno, vamos conociendo ya el nombre que presuntamente dice Peña Nieto. Este es el cabrón que me puso dedo. El entorno de Peña Nieto le apunta a Claudio X. González, por la denuncia anónima ante las autoridades de Estados Unidos. La teoría que Miranda pone sobre la mesa, el festejo de Coello, las reuniones del magnate con AMLO, ¿de dónde vienen las balas? ¿Preguntan estos? Pero no sin antes, vamos a ver el video, amigos, de Conexión Online, para hacer un poquito aquí de refresco sobre el asunto, y luego vemos por qué fue, por qué se presume que es Claudio X. González. Hay pruebas, y hay por qué es, y hay una venganza, que es lo que va a haber ahorita, la venganza de Claudio X. González, que es más que todo el eslogan ese que se debe de manejar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conexión Online, a desdeñar un poquito sobre la nota que nos tienen aquí el señor Miranda, por qué incrimina a Claudio X. González, que es, como dicen así coloquialmente, vamos a parar ya esta docina, que ya la escuchamos, ya vimos ahí el reportaje, donde dice que en junio del 2017, la relación entre Claudio X González el papelero este que trae en Friega Andrés Manuel López Obrador la relación entre Claudio X González y Enrique Peña Nieto arribó a un punto de no retorno o sea, se encabronaron y se pusieron álgida las cosas entre ellos dos donde llegaron a tal enojo que ya no hubo un, ahora sí alguien que nos conciliara ya no hubo retorno alguno en una reunión en Los Pinos el presidente regañó Enrique Peña Nieto el presidente regañó ante todos los presentes al magnate por las investigaciones de la ONG de su hijo esos de mexicanos contra la corrupción que trae en chinga ahorita Andrés Manuel López Obrador por los rollos de Santa Lucía metiéndole ahí recursos para que le suspendan la obra, esa ONG mexicanos contra la corrupción de su hijo Claudio González La Porte Claudio González La Porte es el papá de Claudio X González es el dueño el que ha hecho el imperio del papel del papel pétalo el Kleenex los cuadernos se escribe y todos esos papeles ahí que se encuentran son demasiadas marcas que tiene este señor y el hijo el Junior Claudio X González que no tiene nada que hacer su hijo Junior de 60 años que nada más se la pone poniendo y no aportando donde se cree el justiciero de México el mandatario decía que eran falsas y nocivas para el gobierno o sea esa ONG se la pasó chingui jode a Peña Nieto por eso llegaron al rompimiento pero este señor como se entiende se siente con mucho poder por su papi este niño de 60 años dice que fue una primicia exclusiva que luego sería confirmada por el New York Times ahí está pues el New York Times ya saca a relucir que este canijo es el que está detrás orquestando todo esto dice aquí la nota nada pudo cerrar esa brecha ni siquiera un discreto intento de Carlos Salinas de Gortari así como tampoco el irreversible el irreversible ascenso al poder de Andrés Manuel López Obrador en el 18 esa rivalidad alcanzó un nivel insoportable a tal punto que por estas horas cuando todas las alarmas se encienden por la investigación en Estados Unidos que involucra Peña Nieto por el caso Pemex Fertinal en el entorno del expresidente se empeñan en señalar otra vez al magnate una vez más ahí Claudio X González dando de mucho que hablar para vengarse ahora sí de Peña Nieto sobre el encuentro que tuvieron en aquella ocasión con su ONG y llegaron a pelearse rudamente al grado que Peña Nieto le reclamó muy fuerte al papá González Laponte dicen desde luego la teoría se ve alimentada por el nerviosismo que generó la denuncia ante el regulador del mercado de Estados Unidos que provino de un anónimo así llegó la denuncia anónima de dónde vienen estas balas se preguntaron es la pregunta que circula en el entorno de máxima confianza de Peña Nieto es comprensible se suponía que ya existía una suerte de acuerdo de no agresión con la cuarta transformación o sea que no fue Andrés Manuel López Obrador el que llevó la denuncia por eso ellos se preguntaban quién fue quién fue si con Andrés Manuel López Obrador están amansadas las aguas ya le vamos a entregar a Emilio Lozoya pero bueno son cuestiones de negociaciones que quizás así se estén dando es un quizás es comprensible se suponía que ya existía una suerte de acuerdo de no agresión con la 4T pacto tácito que sería refrendado con la llegada de Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia del PRI este canijo de Campeche que le dijo Andrés Manuel López Obrador vas a ver tu suerte aquí en Campeche te la vamos a hacer negra el asunto ese que ahora quiere llegar a ser el dirigente del PRI soy de la idea de dar un punto final y mirar hacia adelante repite desde hace meses López Obrador ya no quiero mirar a esos lados de la cucarachas y ratas canijas yo voy hacia adelante con la 4T que de eso se encargue Santiago Nieto que de eso se encargue Gers Manero no me armen pedos decía Peña Nieto literal lo describe el señor Miranda que estaba ahí de testigo dijo así no me armen pedos decía Peña Nieto casi en un acto de sincericidio en llamadas que realizaba líderes morales del PRI que todavía creían que la candidatura de José Narro era viable ahí ahora sí para sucederlo en el PRI quería Peña Nieto todavía que fuera uno adepto a él ahora en mensajes cruzados y llamados de altura que circulan la tesis de que la denuncia fue formulada en el mes de febrero antes de que comenzara la persecución contra Emilio Lozoya fíjese desde febrero ya han ido estudiando los PRIistas dónde y cómo se formuló esa denuncia desde febrero tal vez el más concluyente es el diputado Enrique Miranda Nava ex jefe de C de Sol y compadre de Peña Nieto la acusación en un en Estados Unidos es lo mismo que ya denunció el hijo de Claudio X eh Laponte ahora es el otro a lo sumo tiene algún dato adicional esta tesis tiene un giro peculiar amigos el estilat eh el estileta el estilatazo el estilo contra Peña Nieto también terminará por hundir a Lozoya porque van los dos incrustados postura que difiere con otros colaboradores del ex gabinete que piensan que esta filtración se alinea perfectamente con la con la estrategia de defensa del ex director de petróleos mexicanos entonces todo parece indicar que Claudio X González está vengando de aquella ocasión que tuvieron esa rispidez ese pleito entre Enrique Peña Nieto y él y todavía siente la venganza más fuerte porque todavía ahora el regaño fuerte que le dio Peña Nieto a su papá no se lo perdona nada la conclusión es inexorable a Coello el abogado de Emilio Lozoya sabe demasiado o como cree que Alejandro Gers Manero no sabe en realidad nada y todo es sobre actuación mediática un enigma a develarse en un futuro inmediato claro claro el riesgo de reconocer la respuesta a esa incógnita es altísimo el riesgo es altísimo el malestar amigos de conexión de los mexiquenses con Claudio X va acompañado por otras cuestiones del presente la semana pasada el empresario estuvo a solas con AMLO y en las últimas horas dio declaraciones de apoyo al gobierno hipócrita del cabrón y dijo que era importante impulsar proyectos de gas en el sur del país justamente donde sus seis hijos tienen plantas hidroeléctricas y bueno pues ahí está claramente Claudio X González detrás de todo esto que se destapó durante el día de ayer ya ven que le hicieron la pregunta en la mañana mañanera Andrés Manuel López Obrador del lunes 18 de junio y no sabíamos todavía bueno y quién le puso el dedo a este copetón de Peña Nieto allá en los Estados Unidos pues ya vimos que es una venganza presuntamente de Claudio X González el mismo que le está poniendo trabas al aeropuerto de Santa Lucía metiéndole ahí varios recursos legal para que no den permiso de la construcción amigo de Conexión Online se mantiene usted muy bien informado este papelero sigue tirando basura por ahí póngase a trabajar es lo que debe de hacer ya que no va a tener papi para todo el tiempo vámonos riendo amigos de Conexión se quedó usted muy bien informado al igual que su servidor vámonos Conexión Online Conexión Online